Sabes, Conchita, aunque en algún momento de duda tú llegaras a negarlo todo, yo nunca podría negar todo lo que he visto aquí, todo lo que he vivido aquí. Y si tú lo haces, por cualquier momento de duda, de confusión, de oscuridad, incluso de profundo sufrimiento, para mí no cambiaría nada. Hola, Conchita. Hola, mamá. He venido a traerte los rosarios para que los beses. Ya lo veo. Conchita, ¿te acuerdas de lo que te dije el día de tu santo, que sufrirías mucho en la tierra? Pues te lo vuelvo a decir. Ten confianza en nosotros y lo ofrecerás con gusto a nuestros corazones, por el bien de tus hermanos, porque así estarás más unida a nosotros. Conchita, no vengo solo por ti, sino que vengo por todos mis hijos, con el deseo de acercarlos a nuestros corazones. Dime, Conchita, dime cosas de mis hijos. A todos los tengo bajo mi manto. Es muy pequeño. No cabemos todos. ¿Sabes, Conchita, por qué no he venido yo el 18 de junio a darte el mensaje para el mundo? Porque me daba pena deciroslo yo. Pero os lo tengo que decir para bien vuestro y gloria de Dios si lo cumplís. Os quiero mucho y deseo vuestra salvación. ¿Verdad, Conchita, que tú me responderás? Si estuviese siempre viéndote, sí. Pero si no, no sé, soy muy mala. Tú pon de tu parte todo y nosotros te ayudaremos, como también a mis hijas Loli, Jacinta y Maricruz. Conchita, ¿por qué no vas a menudo a visitar a mi hijo al Santísimo, cuando os está esperando día y noche? Esta será la última vez que me veas aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. ¡Ay, qué feliz soy cuando os veo! ¿Por qué no me llevas ahora contigo? Acuérdate de lo que te dije el día de tu santo. Al presentarte delante de Dios, tienes que mostrarle tus manos llenas de obras hechas por ti en favor de tus hermanos y para gloria de Dios. Y ahora las tienes vacías. Pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. ¡Gracias!